Camino de Tratán Camino de Tratán Belén, con una población actual de aproximadamente 30.000 habitantes, está situada sobre una colina rocosa a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Los orígenes de Belén se remontan a los lejanos tiempos de los patriarcas, se haya mencionada en la Biblia en relación con la muerte de Raquel. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Bethlehem. En Belén, Ruth conoció a Boaz y se casó con él. En Belén, nació David y fue un sido rey de Israel por el profeta Samuel. Pero tú, Belén, Efrata, el más pequeño de los clanes de Judá, de ti nacerá el que gobernará a Israel. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la saca y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. El nacimiento de Jesús en Belén inmortalizó a esta pequeña ciudad e hizo que su nombre viva en el corazón de todos los cristianos. Bajo el reino del emperador Adriano, tanto el Calvario y la tumba de Cristo, como la Gruta del Nacimiento, fueron profanados, queriendo construir en ella un templo dedicado al culto de Adonis. Pero esta profanación, lejos de haber borrado la memoria del lugar, sirvió para preservarlo. Constantino halló intacta la Gruta del Nacimiento y ordenó construir sobre el lugar una magnífica basílica. En el siglo VI, la iglesia quedó seriamente deteriorada, como resultado de la rebelión de los samaritanos contra el Imperio Bizantino. Más inmediatamente fue reconstruida por Justiniano y la iglesia que vemos hoy es parte de aquella. La Basílica de la Natividad tiene forma de cruz. Cuatro hileras de columnas de piedra roja la dividen en cinco naves. Bajo el pavimento actual fueron descubiertos fragmentos de los mosaicos del piso de la iglesia original del siglo IV. Dos pequeñas entradas conducen a la Gruta de la Natividad, que tiene forma rectangular. Una estrella de plata con la inscripción en latín, Hig de Virkine Maria Iesus Christus Natus Est. Aquí nació Jesús de la Virgen María. Señala el lugar de su nacimiento. El pesebre que se encuentra a la derecha del lugar donde nació Jesús, era usado probablemente para almacenar forraje. Era el mejor lugar, el más acondicionado y seco para poner al niño mejor que el duro suelo. María trajo al mundo a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Puede aún verse claramente la roca primitiva, ennegrecida por el humo de las velas y lámparas de aceite que arden en el lugar del santo pesebre. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios les rodeó de resplendor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aunque el Evangelio no indica el lugar preciso donde estaban los pastores, una tradición muy antigua lo sitúa en el campo de los pastores, a unos cuatro kilómetros de Belén. David. Y de unos campos un poquito más lejos, pero también de la zona, era mi amigo, el profeta Amós, de los campos de Tecoa. Esto es Belén. Y naturalmente. Belén. Hay matrícula amarilla, es matrícula israelí, pero hay una matrícula azul. como tenéis en los coches con una B hebrea, que es Belén. Esa matrícula azul, es la matrícula palestina. Probablemente, yo no tengo los datos, no sé si muy actualizados, pero alrededor de 40 o 50 mil habitantes. ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José? Ahí queda bárbaro, ¿verdad? Bueno, si me contás una historia... Después te cuento una historia, ¡eh, un terrorista! Ambiente original, porque de aquí, de aquí se va, presten atención, compren, pero presten atención. De aquí se ve ya la zona que desciende China a Belén. Y allá, un poquito más a la derecha, se ve como un pequeño volcán. ¿Lo ven ahí un montículo detrás de las casas? Que esta cosa se llama Herodión. Ah, el Herodión. Herodión. Es la última montaña que se ve detrás de los edificios a la derecha. Sí, sí. Nosotros trajimos gente adulta y devolvemos gente adulta. Verónica no se baña. Es de pañales. A Verónica no la dejamos entrar al barro. No, no, tres nada, dos. Dos, dos, tres, como que te llega. ¿Ves a entrar a los pies? Sí. ¿Ve a entrar a los pies? Sí, mira, dos, mil mil mil. Gracias. Con mil, con mil. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo darles que hacer? ¿Obra cosa así más tarde? Gracias. Bueno, este publico precisamente dice yo soy la resurrección y la vida en uno lateral. Gracias. 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 Dios que se manifiesta entre los hombres. La de Belén, la del santo sepulcro y el lugar de la capilla de la ascensión. Porque lo que hicieron después, lo que hicieron hasta su muerte y desde su resurrección hasta su ascensión. De esta forma lo tenían más fácil ir siguiendo la vida de Jesús, que evidentemente ya la conocían claramente por los primeros tratados evangélicos que habían en aquella época. Los cruzados cuando vinieron acá se encontraron con restos de dos iglesias bizantinas. La de Constantino, la primera, y una reconstrucción en el siglo V de Justiniano. Y entonces aprovechando todo lo que había bizantino, lo que pudieron aprovechar, construyeron esta citarela. Una. Se va agrupando ahí en el lugar. Después de la ascensión ya habrá menos gente. Gracias. 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 En aquellos días salió a un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cierino gobernador de Siria y todos iban a escribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén para escribirse con su esposa María que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño, y un ángel del Señor se le presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la Señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto en torno al ángel apareció una región del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esa luz es Jesús. Eso es lo que me dice a mí. El ángel de los pastores, los pastores, los pastores, los pastores, los pastores, los pastores. Amén. 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 el camino hacia adentro lo que muestra que eran varias frutas que había por aquí no solamente una y que probablemente no pertenecieran todas a la misma casa sino que cada adulto fuera de una casa diferente el evangelio cuenta que después que nació el niño estaba José durmiendo en una cueva que sería también aprovechada como casa de lugar y un ángel anunció que como los reyes magos habían estado preguntando por aquí dónde iban a ser el nuevo rey de los judíos y Herodes decía que no tenía competencia y por lo tanto no había un nuevo rey había mandado matar a los niños desde los recién nacidos hasta los que tenían dos años hay una iglesia en el Cairo Antiguo de los coptos donde se muestra que ahí estuvo la Sagrada Familia pero lo más interesante es que en la parte de atrás se muestra que ahí fue puesto el canasto y Moisés cuando fue puesto en el Nilo es decir que todo está muy cerquita porque los coptos aprovecharon a reunir todas las tradiciones en ese lugar es posible que las Sagradas Familias se hubieran desafiado en Cantara, donde había esa población judía y que luego a la muerte de Herodes hubieran regresado a su tierra para ir a Galilea, a Nazaret por lo tanto ¿qué nos dice la historia de cuándo nació Jesús? ¿en qué año? 6 6, 4, antes de 6, 5 bien eso nos rompe un poco el esquema de nacido en el año cero ¿verdad? eso nos rompe un poco el esquema del año cero esa tradición que se viene arrastrando que nació en el año cero y que a partir de ahí comienza el condeo del calendario gregoriano pero sabemos que si murió Herodes en el año 4 antes antes de comenzar el condeo del año gregoriano pues Jesús ya tenía que haber nacido por lo menos un año y medio antes que recuerda a la primera mujer mártir de la iglesia que es Santa Catalina ¿de dónde? Cien no de Alejandría y entonces 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 sucede que Santa Catalina es perseguida desde Alejandría hasta la península del Sinaí y en la península del Sinaí es capturada ¿por dónde nos vamos? ¿por dónde hay que estar? por ahí por ahí por ahí y por aquí nos va por ahí por ahí no hay que estar en la península del Sinaí ¡Gracias! 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 ¡Los pescaditos por 3.000 pesetas! ¡Aaah! ¡Que son solamente 500 pesetas cada pescadito! ¡Hay que regatear! ¡Venga! ¿Quién quiere 6 pescaditos? ¡Que va! ¡Que va! ¡Son flexibles y es como el pez de sante! ¿Me quedan otros 6 pescaditos por 1.000 pesetas? ¡Pásalos para acá! A ver, en pesetas, si en pesetas, 1.000 pesetas ¡Venga! ¡Voy! Pásalos para acá, pásalos que no los vemos. A ver si tienen boca o no tienen boca. ¿Es venta a domicilio? No, no ven de tiempo. ¡Pasa pescadito! Pasa aquí, aquí, mira aquí, aquí. A ver cómo son los tíos. Eso de los pastores es esta aldea que está aquí. Y como ven ustedes las montañas que están detrás así muy peladitas, así era el ambiente original. Porque de aquí, de aquí se va, presten atención, compren pero presten atención. De aquí se ve ya la zona que desciende hacia el Mar Muerto, que es la depresión del desierto de Judea hacia el Mar Muerto. Y entonces toda esta zona era la que estaba cubierta de grutas y según la tradición ahí estaban los primeros que se enteraron del mensaje del nacimiento de Jesús. Jesús, que eran los pastores y que recibieron el mensaje de los ángeles contándoles que aquí iban a ser Jesús. Entonces ahí está lo que llamamos el campo de los pastores, la aldea de Beit, Zahur, que es una aldea vecina a Belén. Y allá, un poquito más a la derecha, se ve como un pequeño volcán. ¿Lo ven? Ahí hay un montículo detrás de las casas que está cortado como un volcáncito. ¿Sí lo ven? Sí. Eso se llama Herodión. Herodión. Ah, sí, sí, sí. Es la última montaña que se ve detrás de los edificios a la derecha. Ya, ya la vemos. Se llama Herodión y es una montaña artificial. Fue hecha con la mano del hombre y por dentro de esa especie de volcáncito hay un palacio, un palacio de Herodes. Herodes ahí se refugió cuando Antígono, su cuñado, organizó un ejército para luchar contra él y lo capturaron y se puso a llorar. Y por eso murió con el nombre de Antígona, porque lloró cuando lo iban a matar. Y después ese lugar lo utilizó. ¡Gracias!